Shalom, bendiciones a la audiencia. Hoy vamos a tocar un tema muy, muy actual. Todos necesitamos ayuda. Hoy vemos muchas personas que sufren enfriamiento espiritual, esa parálisis espiritual. Les cuesta orar, les cuesta la búsqueda del Señor. Por diversas situaciones, la oscuridad está avanzando y se apodera de las mentes. Ya no hay tiempo por el trabajo, por la familia, por las ocupaciones. Llenan todo nuestro día y no tenemos tiempo para estar orando. Y como consecuencia, nuestras lámparas se están apagando. Aquellos que han leído la Biblia saben que el Señor dice que debemos ser como las vírgenes prudentes. Las vírgenes prudentes tenían aceite, su lámpara encendida para cuando volviera el esposo. Y hoy, lamentablemente, hay muchas vírgenes insensatas que, como decíamos, por diversas ocupaciones, no tienen tiempo para estar orando, leyendo la palabra, y esas lámparas se van apagando. Si no leemos, ¿cómo podemos buscar y entender lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas? Dice el Salmo 119, versículo 105. Lámpara eres a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Señor nos va a mostrar por el camino por el cual debemos andar. Si nosotros tenemos nuestra lámpara encendida, podemos ver ese camino. Pero desgraciadamente, hoy, como decíamos, todas estas ocupaciones, nos están llevando a una ceguera espiritual y no hay tiempo para orar, no hay tiempo para dedicarle al Señor. Y muchos entran en la desesperación, ese frío espiritual que estamos sintiendo y se está sintiendo muchísimo en la familia. El enemigo, ¿qué es lo que quiere? Destruir la familia, que es la base de la sociedad. Es la primera iglesia, es nuestro primer prójimo, nuestros esposos, las esposas, los hijos. Los que están en convivencia nuestra, diaria, y ya, por también, por las diversas ocupaciones, ya no se reúnen, los horarios son distintos, ni siquiera para almorzar. Entonces, ¿cómo va a haber comunión con la familia? Y menos la comunión con el Padre Eterno. Porque ya se sienten fríos, ya se sienten que no tienen tiempo ni para congregar y sus fuerzas se van debilitando. ¿Por qué? Porque no se alimentan de la palabra. El enemigo lo que vino es a robar, matar y destruir. Y necesitamos ayuda. Esa ayuda viene del Padre Eterno. Solos no podemos batallar. Y necesitamos también de la oración de los hermanos. Padre Eterno dice orar por el prójimo. Y también, debido a esta situación, muchos han dejado de orar por el prójimo y oran por sí mismos. Y no tienen suficiente aceite para estar orando por el prójimo. Muchos acuden a los pastores, a los hermanos espirituales. Oren por mí. Sí, podemos orar por las vidas. Pero lo más importante que tenemos que entender es que nosotros debemos orar y clamar al Padre Eterno. clamar que nos ayude y ponga personas idóneas que nos estén acompañando también en el camino. No que la otra persona haga el esfuerzo y yo me quedo cómodo. Total, están orando por mí. Y las batallas las está librando otro y no yo. El Señor sacó a su pueblo de Egipto. ¿Y por qué lo sacó y lo llevó al desierto? Muchos no comprenden, no entienden porque no buscan en su palabra lo que el Señor nos quiso mostrar a través de esto. Lo sacó con brazo extendido. Lo sacó en victoria. Y durante un tiempo estuvieron bien pero después no lo miraron al Señor. Se empezaron a revelar y ahí vinieron los problemas porque el Señor los sacó para llevarlo a una tierra prometida. Pero no les hizo faltar nada. Le daban una cosa y pedían otra. Siempre estaban inconformes y el Señor lo dice en su palabra. El hombre es inconstante en su camino. No se conforma con lo que el Señor le da. Quiere más, más, más. Pero le preguntan al Señor si lo que ellos quieren es beneficioso o no para sus vidas o para los demás. No están consultando al Padre Eterno. No le están preguntando. El Señor nos dice en su palabra que Él nos va a mostrar por dónde debemos andar. Pero hoy, para muchos, esto es locura. No le preguntan ni consultan al Señor. El Señor nunca perdió una batalla. Pero necesitamos primeramente de la ayuda del Creador. Necesitamos no solamente aceptar a su Hijo Amado Yeshua que es lo fundamental. El primer paso es aceptar a su Hijo Amado Yeshua porque fue enviado por Él para salvación de nuestras almas. Pero no todo termina ahí. Este es el primer paso. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un cambio de actitud. Seguir buscando, cambiar, ya no querer la misma vida que quizás muchos están llevando y lo están arrastrando a ese lodo cenagoso. Pero si miramos al Señor, de ahí nos va a rescatar. Nos va a llevar a puertos seguros porque hay un cambio de actitud. Tiene que haber un cambio de actitud y eso se llama santidad porque ya no quiero volver a como estaba antes. Yo quiero salir de ese estado de depresión, de ese estado de angustia que quizás lo ha llevado a perder familia, trabajo, seres queridos. ¿Por qué? Porque estaban en un estado de depresión que no les permitía mirar y buscar esa salida. Pero el Señor es tan misericordioso que siempre extiende su mano para decir, acá estoy. Siempre y cuando nosotros nos presentemos en humildad y querramos salir de esa situación. Y ahí el Padre Eterno nos va a mostrar por el camino que debemos transitar. El Señor nos dejó también en su palabra de la manera que debemos orar. Hoy con tristeza lo digo. El Señor dejó sus mandamientos y que nos olvidamos. Los primeros son sus mandamientos. Amar a Él por sobre todas las cosas, dice. Y Yeshua mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Y hoy, el pedido es para complacerse a sí mismo. Necesito esto, necesito. es una lista de pedidos interminables. Todo para conformar la carne. Y no está en la carne la satisfacción, sino en el espíritu. Padre Eterno dice, buscar el reino de Él y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Las cosas materiales van a perecer y son secundarias. Padre Eterno nunca nos va a hacer faltar ni el comer ni el vestir. Pero como decíamos hace un rato, el hombre es inconstante en su camino. Tiene un celular, quiere otro mejor. Tiene un televisor, quiere el último. Tiene un auto, quiere el otro. Y así, es constante, constante, constante en su búsqueda y muchas veces eso lo lleva a errar el camino. Porque no es ese del camino. Puede tenerlo todo, pero se sienten vacíos. Porque justamente no es el camino que el Padre Eterno le mostró. Debemos primero buscar la satisfacción espiritual, la llenura del espíritu. Buscarle a Él que Él es el que enciende nuestras lámparas y nos va a sentir, por más que no tengamos nada, que tengamos lo puesto, nos vamos a sentir llenos y felices y no vamos a necesitar muchas veces dice, no, no, no quiero nada. Yo tengo, ya estoy con ser feliz. fíjense que hay muchas personas que están atravesando dificultades con riesgo de muerte y cuando han atravesado ese proceso hay un cambio de actitud. Se ha transformado de tal manera que aún las mismas familias no la reconocen porque era una persona de una manera y ahora la encuentran completamente distinta, más espiritual, porque han entendido que todo era vanidad y se vuelcan al Señor y buscan lo más importante estar en familia, estar con sus hijos, tratar de que esos horarios coincidan para estar orando, para estar leyendo de la palabra, para congregar y realmente se van a sentir mucho mejor. Pero también déjeme decirle una cosa, tienen que ir con una mente abierta porque lo que hace el enemigo es tomar las mentes cuando congregan. No vayan a mirar al hermanito o a la hermanita cómo está vestido, cómo me contestó, cómo me miró. Vayan a buscar la palabra del Señor. La palabra, tienen que mirar con los ojos del espíritu, espiritualmente tienen que mirar, no tienen que mirar en la carne porque hoy día lamentablemente hay muchas personas dañadas por lo que dijo el hermanito o lo que dijo la hermanita y ya no congregan. Ustedes necesitan la ayuda del Señor por sobre todas las cosas porque en su momento de desesperación el único que va a venir en ayuda primeramente va a ser el Señor. Entonces, justamente el enemigo vino a tergiversar lo que el Padre Eterno quiere hacer y ya cuando empieza esa raíz de amargura en nuestro corazón ya miramos al hermanito con desconfianza ya nos alejamos ya nos apartamos ya estamos dudando y esa cizaña va creciendo en nuestro espíritu y no nos deja ver con claridad lo que el Señor quiere hacer. debemos ir y buscar de la presencia del Padre hay muchas ataduras en la vida de los creyentes ¿por qué? porque han dejado que esa raíz de amargura crezca y lo más importante dijo el Señor buscar la santidad sin la cual nadie le verá y la más importante una de las más importantes es el perdón hoy uno cuando conversa con ciertas personas que decían si yo me congregaba y ahora dejé porque pasó esto porque pasó lo otro en todos lados está sucediendo ¿por qué? porque el enemigo lo que quiere destruir es al creyente quiere destruir las congregaciones quiere destruir los propósitos del Padre Eterno y para que no lleguen las bendiciones entonces ¿qué dice la palabra? debemos perseverar para eso el Señor nos dejó la palabra por eso es tan importante leer porque ella alimenta nuestro espíritu y nos muestra cómo debemos actuar en Efesios nos muestra todas las armaduras Efesios capítulo 6.10 nos muestra todo lo que el Señor nos deja para estar batallando espiritualmente y nosotros enfrentar todas esas batallas hoy hablábamos del desierto ¿para qué fue creado el desierto? día a día nosotros a veces pasamos un desierto pero no lo pasamos solo porque el Señor siempre estuvo ahí siempre estuvo dándole lo que le pidieron pero a veces es necesario que también el Señor esté en silencio no quiere decir que nos haya dejado solo sino para que aprendamos a buscar de Él y no que pidamos lo que nosotros queremos sino lo que Él nos quiere dar y nos tenemos que conformar porque el Padre Eterno sabe de que tenemos necesidad lo más importante es que sigamos adelante buscando la llenura de esa lámpara buscando buscando de ese aceite tan importante buscando de su palabra que es la que nos reconforta día a día para eso creo los salmos para eso creo los proverbios no le digo que lea todo de entrada porque muchas cosas no la van a entender pero sí que nos alimenta el espíritu viéndolo con los ojos de la fe en el salmo 32 versículo 8 dice te enseñaré y te haré entender el camino en el cual debes andar y en proverbios 28 versículo 18 dice el que en integridad camina será salvo ¿qué quiere decir integridad? ser nosotros mismos ser limpios de espíritu ser limpios de corazón perdonar y mirar como el Padre Eterno quiere que veamos esto me hace bien esto me hace mal Señor mostrame ¿qué es lo que tengo que hacer en este día? pero primeramente ser agradecido y darle todo a Rabá darle muchas gracias al Padre Eterno por la salud el alimento el abrigo porque tenemos vida y Él vino a dar vida vida en abundancia no como nosotros queremos sino como Él la quiere y la mejor no quiere que vivamos mal pero nosotros muchas veces decimos queremos ser sabios en nuestra propia opinión y queremos ser más sabios que el Padre Eterno no Él es el que ve todo lo mejor para nosotros y ve el peligro y muchas veces nos está avisando y de cuántas cosas nos ha guardado sin que nosotros lo veamos por eso escudriñen busquen oren por sobre todas las cosas para que podamos tener nuestra lámpara encendida y ver el camino por el cual debemos andar Shalom bendiciones Shalom Shalom Gracias por ver el video.